Señoras y señores, han acunado su ilusión carnavalera para el 2024 allí en un mítico club en la calle José Serrato, el club Industria. Buscan un lugar en el carnaval 2024, categoría Murgas. Señoras y señores, aquí están, estos son la venganza de los utileros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En los tablados ya no queda nada, el pasado es real. Cambia el mundo en carnaval, carnaval. Su llave abre la puerta a la felicidad, a cambiar, a saltar, otra vez a orar. El mundo pide un cielo para despertar al cantar. El tiempo de dolores, de guerras, de temores, abundan los profetas y los falsos pensadores. El alma que se calla, la mente que no para. Vuelve a probar la mieles de febrero. Volvió. 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 La luz. La luz de un nuevo carnaval. Correrá. Correrá la voz en la ciudad que va a empezar. Correrá la voz en la ciudad, la voz en la ciudad que va a pegar. Correrá la voz en la ciudad que va a empezar. Un, dos, tres. La que sentía al recibir las notas en la escuela, fijarse quién pasó, quién repetía, hasta el día de hoy tengo secuelas, que bien se siente ser inteligente y andar panfarroneando mis proezas. Y mientras escalas humildemente a los demás, pisar en la cabeza, porque está claro que la inteligencia va de la mano de la competencia. Si en matemática tenía buena nota, de seguro era muy inteligente. Y si tu mejor materia era gimnasia, en tu casa te bajaban los dientes, a incentivarte con los números tus padres, te daban plata pa' que aprendas. Y después en la cantina, te cagaban con el cambio en la merienda. Mi hijo es el más inteligente, y a lo que digan yo no le doy bola. No dice la mamá mientras le intenta sacar de la nariz cuatro crayolas. Mi perro sí que tiene inteligencia, cuando siente mi olor viene contento, un cañiche de vino frío. Nosotros no nos alegramos tanto, pegarte a un baño no sea mugriento. El fracasar no está tan mal, la inteligencia tiene varias formas. Habrá tal vez que investigar, porque en alguna debo encajar. Para mí es tomar buenas decisiones, eso es fundamental. Decidirme a vivir con mi abuelo, que ahora están juntos en el residencial. Yo venía manejando remamado, y un inspector me agarró desprevenido. Y para zafar te hiciste. ¿Cuándo pasé? Me hice el dormido. Pero ¿cuál es la decisión inteligente? Porque es una inconsciencia. Pará, 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 que ¿sabés qué? No me sacaron la libreta. ¿Ah, no? No, la tenencia de mi hijo me sacaron directamente. Está bueno lo que estamos diciendo, que sos un inconsciente. ¡Ah, Mauri, la familia va bien! ¡Mauri, qué importante es que no me sacaron la libreta! Pero te fue peor. Pero no me sacaron la libreta. Yo no voy a seguir con esta discusión, porque no tiene sentido. Bueno, a ver, soy yo. Siempre quiere tener razón, el que se cree inteligente. Y nunca da el brazo a torcer, aunque todos lo vean como un inconsciente. Se planta en su posición, por más que sea lamentable. Y es indefendible, como hizo la calle con Géber, que era impresentable. Y al que esté buscando referencia, de lo que puede ser la inteligencia. Será tener razón por sobre el otro, ganar esa batalla cualquier toco. Una carrera que no tiene sentido continuar, tirando en la rueda, compite el pelotón por un lugar. Pisoteando al otro para destacar. Si me subo al podio, soy el más capaz. Y eso entre nosotros. Capaz que ya no va. Es eso, justamente, no podemos vivir así. No podemos vivir compitiendo entre nosotros fundamentalmente, porque la competencia hoy en día es con las máquinas. ¡Pará, Terminator! ¿Qué contra las máquinas? Paró un poco, exagerado. Contra las máquinas, Mami. ¿Vos no te das cuenta que las máquinas se están ocupando todos los puestos de trabajo en la vida? A ver, a ver, a ver, las máquinas nunca nos van a igualar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque a las máquinas les falta buena presencia, sensibilidad y sobre todo, ¿sabes qué? Responsabilidad. Si vos te quedás dormido en el laburo, ¿qué responsabilidad? ¿Vos no podés competir con una máquina? Aparte de las máquinas, hace tiempo que se están cazando de pinta. Bueno, bueno, está bien que con todos estos cambios tecnológicos, con estos avances que se están dando ahora. ¿Qué cambios tecnológicos? ¿El microondas nomás? ¿Eh? Pon un pastel de carne en el microondas. Tres minutos alrededor, te queda prendido fuego. Llegar cortado al medio, te sale una foca adentro. A ver, a ver, vos podés decirme lo que quieras, pero las máquinas nunca nos van a igualar. Nunca nos van a igualar. El que te dijo que el obrero se suplanta con la máquina, te miente. Si de verdad los puestos quieren reducir, ¿por qué no rajan al gerente? Nos dicen que todo va a ser más barato y eso es tremendo panfleto. Si hace diez años se echaron los guardas y sigue subiendo el boleto. No, hoy tampoco soy la solución. La práctica acá del supermercado, a cuántas cajeras se rasgó y está todo cada vez más caro. Pero fue tan vivo el patrón que además sacó otra ventaja. Porque ahora cuando voy al supermercado, yo termino siendo el que trabaja. Pongo la fruta en la bolsa y también la peso, y para colmo me encargo de pegarle el precio. Llego a la fiambrería y ya es un exceso, ahora me van a pedir que yo me corte el queso. Corro apurado a la práctica acá, a seguir siendo el que trabaja. Pero menos mal que ya me voy de acá. Paso el producto, no leo el producto. Doy vuelta al producto, no leo el producto. ¡Clan, clan, clan, clan! Señora, señora, se trancó esto, se trancó. Che, cómo se trancan estas cositas, ¿no? Sabes que la otra vez estaba hablando con mi madre y pensábamos, con todo lo que venimos acá, es como que prácticamente trabajamos acá. Y pensábamos, ¿no? Sin compromiso. ¿Cómo queda que este año nos invitan a la festista de fin de año, no? ¡Señora! Paso la fruta, me leé la fruta, paso la papa, ¡uh! ¡No pensé la papa! ¡Clan, clan, clan, clan! Si yo no puse nada. Sí, verdad, señora, se trancó de nuevo esta máquina. Otra vez, tres productos puse nomás. Tres productos y ya me marca 500 pesos la pantalla. Pensar que antes uno venía al supermercado y con poca plata se llevaba un montón de cosas. Ahora es imposible. Me pusieron cámara, no puedo. ¿Quién diría la tecnología? Vino, acá ganó la vida. Decímelo a mí, con esto de la tecnología me voy a quedar sin laburo. No, para, para, vos, portero hace 12 años en el mismo edificio, te conoce todo el mundo, ¿qué te vas a quedar sin laburo, vos? A ver, a ver, a ver, yo algo escuché, lo traigo en una reunión de propietarios, y yo algo escuché, me quedo sin laburo. Pero tranquilízate un poco, o sea, no corre peligro tu trabajo ninguno, o sea. A ver, a ver, a ver, ¿viste las pantallas en las que tiene el portero adentro? Sí, la pantalla que se ve, lo nuevo, así el portero. Bueno, puse una frente y una al lado. Se vino para acá, ya está. Aparte, lo importante es que yo algo escuche... No, 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 tranquilo. ¿Qué fue lo que vos escuchaste? Hay que echar al portero. El portero de mi casa andaba mal, ya percibe que se acerca su final. ¿Quién diría que el progreso iba a llegar a su portal para arrancarle su jornal? Educado y muy atento nunca fue, aunque eso mucho no tiene que ver, se veía que lo iba a reemplazar esa pantalla de una multinacional. Y al portero lo mandaron a mudar, y ahora atiende la pantalla un colombiano, que si un día aquí con falta trabajar, no hay problema y lo sufrata un coreano. Y no hay quien le reproche porque se duerma de noche ya que en su país de origen es de día. Y no aporta el BPS, ni te pierde el 113, ni te escucha pettina a ti todo el día. El portero a la distancia está de más, porque no habla mal de vos con tus vecinos, mientras rega la vereda sin parar, y te gasta medio paso severino. Si se le cae el sistema puede generar problemas, pero al menos no se va a certificar. No hace cebo en la azotea, ni se esconde pa' fumar, ni se encierra una hora pa' cagar. Y al portero lo rajaron un buen día. Por la productividad. Y en el consorcio reclamaba a la vecina. Falta productividad. Es una fiebre que crece día a día. Por la productividad. Yo cuido una ganancia que ni siquiera es mía. Es la productividad. Es justamente eso, Gris. Hay que trabajar ocho horas y descansar ocho horas. Y si se puede la misma, mejor. Ahora, si vamos a hablar de la productividad, tenemos que ser inteligentes e incorporar a las máquinas al trabajo. Y ahí estaríamos en condiciones, yo no digo, de no laburar más. Pero trabajar un poquito menos, por lo menos. Alguna horita libre que nos quede. Horas perdidas que gastamos y no son productivas. Hay tantas máquinas que llegaron para laburar pila. A mí me parece que sobrecargarse ya no es necesario. Y en este contexto me he dado cuenta que todos ganamos. Las ocho horas nunca más que me hacen mal. Mejor que sean seis, dame una chance. Con la reforma y la seguridad social, sabes que al final ya no cagaste. No, 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 no. No. Pero pará. Pará, no, no, pará. Hay una buena noticia, hay una buena noticia con esto. Vieron esto de bajar la jornada laboral a seis horas, que en otros países ya salió hace rato, ¿no? Bueno, parece que se presentó un proyecto para traer eso, de trabajar seis horas, para acá. Pero no se desmanijan porque capaz que no sale, capaz que sí, lo están estudiando todavía. No es seguro porque... Por fin nos llegó la hora. No pará, porque no. Después de soñarlo tanto, ahora con seis horitas ya todo el pueblo va a estar gozando. La vida será una fiesta si nos ponemos a pensar en todas aquellas cosas que haremos pa' disfrutar. El lunes arrancó yoga, piso el martes con el spa. Yo el miércoles, el gimnasio. Y el jueves ya no va más. Viajar con mi novia en moto del cerro a la Patagonia. Capaz se le fue la moto, también se me fue la novia. El tiempo que ya perdimos no ha de volver jamás. Igual si estamos unidos, las cosas van a cambiar. La vida no ha sido fácil, pero por suerte en el futuro vamos a tener más tiempo. Vamos a tener más tiempo. Pa' tener otro laburo. La venganza de los utileros por colados al camión, el Sport 890 y 102.9 FM. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esos aplausos. La verdad que los y las extrañábamos mucho. Y bueno, nos dejamos con la bajada, esperamos encontrarnos en febrero, todos y todas juntas nuevamente. Vamos arriba. Siento melodías en el aire Del momento inexplicable Cuando la murga se marcha Vuela como brisa de verano La canción que los tablados Va quedándose en el alma Sueño retornar en tu regazo Y un manojo de retazos Acompaña a mi cantar Murgazos el sol que es la cornisa Alumbrándome la risa Que ilumina hasta el final Volveré a la ruta permitida Donde se mezcla la vida Con sueño de carnaval Podrán que se van los utileros Suenan los acordes del final Presa del hechizo de febrero Volverá a soñar una vez más Llevando su canto por los barrios Lleno de alegría y emoción Resuenan ya las voces de otro escenario Que van anunciando la nueva función Por la ruta de la ruta Corran que se van los utileros Suenan los acordes del final Presa del hechizo de febrero Volverá a soñar una vez más Llevando su canto por los barrios Lleno de alegría y emoción Resuenan ya las voces de otro escenario Que van anunciando la nueva función Que van anunciando la nueva función Que van anunciando la nueva función La nueva función La venganza de los utileros Y su prueba de admisión en noviembre del 2023 Rumbo al carnaval 2024 ¡Volverá a soñar! ¡Volverá a soñar! ¡Llevánfirman! ¡Lleve a soñar! ¡Aplausos! Con un montón de gente que viene a acompañar a la burga desde la industria, comienza a descender la venganza de los utileros del Teatro de Verano, Ramón Collazo, finalizando su pasaje por esta prueba de admisión rumbo al Carnaval 2024. Compartimos noche a noche con el mejor sonido, porque siempre es Carnaval, en 8.90, en 102.9 FM, desde la cabina número 3, aquí en las canteras del Parque Rodo. A la vuelta de la pausa queda un montón de esta preciosa noche de sábado del verdadero Carnaval.